Bueno, lo habíamos anticipado, lo tenemos aquí a nuestro querido amigo Horacio Morrone que viene como artista que ya ha pasado las fronteras de nuestro país. ¿Cómo estás Horacio? Bueno, encantado de estar con ustedes, encantado de estar nuevamente en el canal y bueno, y de alguna manera conversando con la audiencia de ustedes, ¿no? Bueno, eso tanto de la TIC y eso no sé... Bueno, no venís a hablar de seguro, venís a hablar... No, vale que no. En primer lugar, el maestro Martín me manda los saludos, pero lamentablemente no podía venir porque tenía una reunión de familia realmente, ¿no? No le manda los saludos, pero le manda los saludos, en algún momento va a venir. Pero sí, va a ser un gusto. Muy bien, realmente es así. Va a ser un gusto tenerlo por acá. Bueno, ¿cómo le fue ahí en Paraguay? Mirá, a veces me lo he pasado hablando de esto realmente estos días porque, qué sé yo, superó todas las expectativas y según en algunos mensajes de ellos, de esta gente también. Para ellos y para nosotros fue igual. Nos encontramos con algo que diríamos que no estábamos preparados para eso, ¿no? Nos pareció un sueño después que cuando terminó todo... Fue como a ver qué pasaba. Nosotros fuimos, prácticamente, bueno, el maestro Mati fue a tocar con su bandoneón, acompañarme a mí cantando y, bueno, nos encontramos con un amigo allá. Esto, el creador de todo esto, o el que inició esta gestión de nuestra visita allá, fue el señor Fulgencio Valdés. Una maravilla de persona, un nombre, un empresario tremendamente, qué sé yo, es difícil definir con palabras, pero emprendedor, atento, a tal punto que a la vuelta nos trajo él, nos llevó hasta el aeropuerto de Posadas, es decir, pasó la frontera, vino a la Posada él, el Toti Merigones, la señora de él, la señora Merigones, y nos quedó hasta que saliera el avión compartiendo con él un café. Perdió todo el domingo andando con nosotros. Pero bueno, les cuento un poquito desde el inicio, llegamos a Posadas, ahí nos fue a buscar un señor, coincidentemente, de Tandil, que tiene el hermano que es de la empresa de transporte de acá, el señor Pedersen, bueno, él hace años que está residiendo allá, nos llevó hasta la frontera, pasando la frontera de Encarnación, ahí nos estaba esperando Toti Merigones con su señora, por especial pedido de él al señor Valdés, ¿no es cierto? Así que, bueno. ¿A qué ciudad de Paraguay fueron a... La ciudad de Paraguay se llama San Ignacio de Misiones, es a 138 kilómetros en el interior de Posadas, de Encarnación, 138 kilómetros. Se llama así porque es toda la fundación, diríamos así, del proceso jesuita, la reina de San Ignacio de Misiones, las reinas de San Ignacio que están allá. ¿Vos te imaginabas que el tango, que es lo que llevaron ustedes, era tan requerido, que había tanta pasión en un país? No, no, es más, nosotros comentábamos, y esta gente, visto, me dio en chance, sí, bueno, total, puedo pasar desapercibido, puedo contar, no, no. Cuando llegamos, bueno, llegamos esa noche, paramos ya en el hotel, ya era tarde, a la mañana siguiente, a las 9 y media, estaba el señor Valdés en el hotel, se vendonó, nos llegó a dar una vuelta, a pasear, qué sé yo, de ahí... Se ocupó de todo. Se ocupó de todo, ¿no? Un genio, te digo, la gente, nos llamó eso la atención tremendo, por eso que sentimos algo totalmente diferente, ¿no? Desde la humildad de la gente y de los funcionarios que había después en la cena. Pero te cuento. Y llegamos, salimos a dar vueltas, a recorrer, ahí, ta, 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 ta. Y llegó la hora del mediodía, nos llevó a un restaurante, el manjar del restaurante. Bueno, un señor de lo más atento, nos servía, se dedicó a atendernos a nosotros, ahí empezó a venir un periodista, Oviedo de apellido, que tiene un programa de radio, pero a su vez es concejal y a su vez trabaja en Yaciretá. Una maravilla, es un argentino que está hace muchos años allá. Ah, mirá. Así que ya nos filmó y terminamos en el restaurante, mientras comíamos, yo comí muy poquito realmente porque el dueño del restaurante se puso a cantar conmigo o él me invitó a cantar junto en la vieja serenata. ¡Qué lindo! Tras eso... Eso al mediodía, Andrés. Al mediodía, sí. Fuera del shock. No sabíamos qué iba a pasar. Claro. El señor Oviedo, este periodista muy simpático, muy agradable, ¿no?, que por lógica había nacido en Buenos Aires, que quedaba en Buenos Aires, sabía de tango, es decir, que hasta ahí ya se nos terminó lo que queríamos que era con nosotros. Empezamos a cantar un poco cambalachi mano a mano. Bueno, así que, a capela, lógicamente, Mati nos miraba. Mati comía, aprovechaba. Sí, sí, comió bien porque nos trajeron ensaladas con verduras de ahí, naturales, vamos a decir. ¡Qué lindo! Posteriormente, bueno, perfecto, después nos fuimos a descansar y después, al nueve y media de la noche en punto, mejor dicho, fuimos a las cinco, lo vamos a contar, o lo voy a contar, fuimos a las cinco y media porque Totti Morigona nos había venido a buscar, nos había llevado a recorrer, fuimos al lugar, al lugar, y nosotros casi ahí nos veníamos, y teníamos un caballo cerca, subíamos a caballo. ¿Pero por qué? Porque veíamos que no había nada preparado a las cinco y media de la tarde. No, no puede ser, esto es un desastre. Era la cena, no había carne, no había nada, nos mostraban una estaca donde se hacía la carne, pero no había nada preparado, ni mesa ni silla. Bueno, ahí me dio, viste, la cara nuestra. Claro, sí, ¿dónde vinimos? Bastante preocupado. Claro. No, no, quedate tranquilo. Y Totti, que estaba con nosotros, dice, no, quedate tranquilo, esta gente es así, vas a ver que está todo listo, ¿estás seguro? Sí, sí, mirá que vinimos de tan lejos. Bueno, nueve y media nos fueron a buscar, fuimos al lugar y parecía que nos habíamos equivocado del lugar, o antes o ahora, porque era un sueño, era un sueño, todo iluminado, creo que vos recién estabas pasando. Sí, estábamos mirando acá algunas imágenes. Bueno, un sueño, todo iluminado, flores, plantas, y adentro, cuando pasábamos, es un salón como si fuera esto, de grande, pero abierto, abierto, quedaba una galería, nosotros antes le llamábamos galería, que era el techado, ¿no es cierto?, en el césped, ahí, ¿no? Este, precioso, todo lleno de mesas, con centros de mesas, flores, este, flores, manteles, por eso no sabemos cómo lo hicieron, este, porque, en una le dijo a Marigone, después dice, no, va a venir una decoradora, no, necesitamos algo que venga a limpiar, le decíamos nosotros. Bueno, realmente, este, pero lo más impactante que nos emocionó realmente, que entre la galería, del salón y la galería se abierta, había una arcada, con dos banderas argentinas que jamás en este país, una bandera argentina grande, que no vi nunca en este país, la verdad, de grande, del tamaño, y otra bandera paraguaya, así. Bueno, esas banderas aparecen, le cuento a la gente de la radio, en una foto que estamos viendo, que efectivamente, las dos banderas hacían una especie de arcada. Termento, ¿no? Bueno, perfecto, ahí saludamos a toda la gente, toda la gente nos presentaron a la gente, había un señor intendente, un intendente. ¿Había un Claudio Andiarena, una Silvia Corán, presentando? No, eso es lo único que nos faltó, era eso, lamentablemente. La próxima va. No, 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 no. Bueno, ahí nos presentaron a toda la gente, se fue llenando eso, y ya estaba la comida hecha, todo el lecho, las ensaladas, el asado de vaca, el cordero y lechón, más todos los demás ingredientes que te pueda hacer. Llegó la comida, pero hagamos una pausa acá. Bueno, cómo no. Hagamos una pausa y en el otro bloque ya nos vamos al show. Al show que nos cuenta el show especialmente, bueno, ahí estuvo Horacio Morrone junto al amigo Mati con el bandoneón, Norberto Mati haciendo la delicia de los paraguayos en lo que llamaron la noche argentina. Bien, seguimos charlando con Horacio Morrone que junto con el maestro Mati estuvieron engalanando la noche argentina en Paraguay. Muy bien. El espectáculo. No, ya directamente para el espectáculo. Vamos a decir lleno de gente, lleno pero lleno, lleno. Comenzó hablando el señor Valdés, nos dio la bienvenida, comenzó comentando todo, agradeciendo nuestra visita, etcétera, con muy lindas palabras, muy elocuentes. Posteriormente siguió el señor concejal, el presidente del Consejo Deliberante, sería así allá, un señor que también muy emotivo lo que dijo, y posteriormente Totti Merigoni. Bueno, todos se referían a la noche argentina. Entonces cuando me tocó el turno de hablar a mí, el maestro Mati comentó algo, y me tocó el turno de hablar a mí y yo dije que no era la noche argentina, dado como venía a la mano, digo, esta es la noche argentina paraguaya, o paraguaya argentina, porque realmente nos sentíamos integrados. Yo decía que la música no tenía fronteras realmente, la música es la música, el deporte, y eso no tendría que tener fronteras realmente, la música no lo tiene. Entonces yo le contaba, le digo, tenemos un amigo en España, me refería a Tito Salles, que no me llames extranjero en la canción que hace. Bueno, a partir de ahí se entabló un lindo diálogo antes de comenzar, ¿no es cierto?, donde intervino mucho Totti Merigoni, el señor Oviedo, el periodista, muy agradable, también se integró en una ida y vuelta sobre ese tema. Y bueno, ya arrancamos con la presentación del maestro Mati. ¿Con qué arrancaron? Que ellos tenían el currículum. Bueno, la verdad lo del maestro Mati fue emocionante, porque arrancó con un vals, allá hay músicos bandoneonistas que se dedican mucho al folclore realmente, pero hay bandoneonistas, ¿no? Pero claro, las cualidades del maestro Mati son tremendas, por lo cual se arrancó con un vals y después tocó danzarín, y bueno, y era como paralizarlos a esta gente, realmente muy bueno. Y bueno, posteriormente arranqué eso. Yo arranqué con un tema que hago casi siempre, Malevaje, cuando nos complementábamos bastante con el Totti Merigoni, porque él me daba intervención, por ejemplo, en el tango Más Solo que Nunca, dice, sí, Horacio Morrones siempre está acompañado, pero en esta oportunidad está Más Solo que Nunca, y arrancamos con ese tango, el motivo. Bueno, llegamos a unos 10 temas, ¿no? Muy aplaudidos, ¿no es cierto? Realmente muy aplaudidos, y escuchándonos muy bien la gente. ¿Vos te acordás el almuerzo que tuvimos? Sí, en el almuerzo. Que la gente dejó de almorzar. Sí, sí. Bueno, acá un silencio total, y un aplauso total. Cuando ya íbamos por el octavo, el décimo tema, ya dijimos que era terminado. No, nos pidieron cuatro temas más, este... ¿Cuál fue el tema que vos decís, bueno, con este fue la ovación? Bueno, por ejemplo, yo tengo dos temas que son muy tradicionales míos. Cuando voy a hacer el conventillo, empiezo a aclararle, aclaro, en cada tema hacíamos una conversación con Merigoni para explicar qué era. En el conventillo yo aclaraba qué era el conventillo, que no era ninguna villa miseria, simplemente eran los inmigrantes, cuando llegaban, que vivían en un solo lugar, con habitaciones y baños. El periodista este Oviedo, que había vivido en Buenos Aires, como digo, sabía lo que conocía. Y después cuando terminó el tema y seguimos con la explicación del lunfardo, que posiblemente no entendían, Oviedo también amplió los detalles. Y después hice recitado a la cumparsita, que también los emocionó bastante, ¿no? A raíz de eso me siguieron pidiendo más. Pues sí, cortenla porque ya no tengo más temas. Cuando hice el motivo, el tango El Motivo, también hicimos una explicación del motivo y por qué nos gustaba a nosotros. Y también fue un tango que salió muy lindo y lo hicimos muy pausado, entonces lo sentimos bien emocionante. ¿El público era mayormente paraguayo? ¿Cómo era? El 95% paraguayo. Es decir, casi todo. Habría... ¿Lo hace todavía más, todavía más? Claro. Habría... ¿Más valor? Más o menos, estimábamos, creo que 86 personas que estaban, habían pagado algunos más entradas, pero no habían ido, pero 86 personas había. El costo de la tarjeta era 750 pesos. Daban, a su vez, con la tarjeta incluían un vino Navarro Correa gratis, ¿no es cierto? Para que tengan una idea del valor, el litro de Nasta está como acá, prácticamente 40 pesos, ¿no? Así que era un costo importante, ¿no? Sí, sí. Y había de todo tipo de gente, de gente de 40 años, de 50 años, había algunos más jóvenes, o sea, había algunos jóvenes también, no había gente muy grande, digamos, pero todos muy emocionados. Y bueno... ¿Cómo atrae la música? Fue tremendo. La verdad, nos sentimos nosotros muy emocionados, ¿no? Y eso seguramente también. Terminamos el show, cuando anunciamos los últimos, que nos hicieron tocar cuatro temas más, creo que Mano a Mano, Cambalache, no me acuerdo que otros más. Y ahí, bueno, ya nos despedimos, saludamos, nos vino el señor Valdés, nos llevó mesa por mesa porque la gente quería saludarnos, el intendente que estaba, el consejo liberante que estaba, el secretario de la Gobernación, gente de la cultura que había, artistas de folclóricos también. Y bueno, así que se los saludamos, después hizo el baile el Totti Merigone, ¿viste? Con su acostumbrado los iracundos y todo lo demás, pero cantó folclore también, cantó temas de guaraní. Y bueno, realmente nos invitaron y ya nos convocaron y quedamos en que iban a venir ellos. Bueno, yo los invito a Tandil. Mandaron saludos para las autoridades de Tandil. Le digo, no vengan todos juntos porque ya era mucho, pero vengan de a poco. Y bueno, nos prometieron venir, hacer un intercambio cultural y nos invitaron para el mes de abril a un festival folclórico que haya ahí, sería más o menos para decirlo el que se hace mañana o el festival de la sierra, el festival de la sierra, para que fuéramos en abril. Y lo estamos pensando. Qué bueno, qué bueno. Así que bueno. Horacio, nos alegramos muchísimo, la verdad nos alegramos muchísimo. Gracias. Aparte con el entusiasmo que lo contás. Y porque sí, lo canto rápido por el ser de los tiempos. Allá no sos Horacio el dirigente, no sos Horacio el que todos conocemos. Allá fuiste como cantante. Sí, y nos encontramos con estos afiches que yo traje, que me escribieron para nosotros. Que habían armado. Donde dicen, Alberto Mati, con su cantante Horacio Morrone en una parte y las tarjetas de entrada de Horacio Morrone con acompañamiento de Mati. Qué bueno. Horacio. Esta era la presentación. Te felicitamos. En los restaurantes, en los lugares, nos encontramos con los afiches. Nos alegramos realmente porque, bueno, esto que has arrancado y que ahora no te dejan abandonar. Como un hobby. De manera profesional. Pero muy lindo, realmente es así. Gracias Horacio, como siempre. No, gracias a ustedes y gracias por los recibimientos que después tuvimos acá. Horacio Morrone, maestro. Maestro, maestro, ahora también gran cantante de tango ya profesional. No.